Cada vez que me miras, puedo solo decir Regálame un momento, necesito vivir Es el tiempo que me habla, me ha hecho pensar Cada vez que despierto a mi lado estás Sobrevivir Quiero vivir Otra vez Sobrevivir Quiero vivir Cada vez que la gente habla de la bondad Solo entiendo que todo, todo anda muy mal Jugamos en la noche, aprendamos a amar Necesito tu cuerpo, quiero volar Sobrevivir Quiero vivir Sobrevivir Quiero vivir Ayúdame Quiero llegar Sentirte bien Sentirte más Sentir tu paz Sentirte más Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir